Gracias por continuar con nosotros, imágenes difundidas en las redes sociales muestran el momento y la forma en que pobladores de la Huacana Michoacán someten, desarman y privan de la libertad a un grupo de elementos del ejército mexicano. Como nos dice nuestra compañera Jassibe Pérez, los soldados fueron usados como moneda de cambio para exigir que les devolvieran las armas que les habían decomisado. La amenaza era clara y contundente, si no obedecían las demandas de los pobladores, algo malo le ocurriría a los soldados que tenían retenidos.